Si no hay helicópteros, no vamos a controlar el fuego en la parte en donde se inicia. Eso quiere decir que de aquí a dos días, tres días, de nuevo tenemos que estar luchando acá para que no se incendia y de repente vamos a morir alguien. Y no es justo que desde el gobierno nacional no nos presten atención. No sé, señores de Lima, si Luya no es el Perú, Bongará no es el Perú, Chachapoyas, creo que somos las tres provincias que estamos en esto. Mientras tanto, estamos tomando la decisión si es que mañana no nos atienden con un helicóptero, pasado mañana vamos a tomar Cacliff. No hay otra forma, creo, que el gobierno nacional... Yo ya me he cansado, he ido a los medios de comunicación, pero igual no. Me admira que hoy día hayan dicho que no es posible el acceso y nos tienen engañando ya tres días. Que llegue el helicóptero, llegue el helicóptero, incluso hoy día han retirado a las personas de ahí. Entonces, como población, no nos merecemos ese insulto de parte del gobierno. La decisión está tomada, si mañana no tenemos ese apoyo, nosotros ya lo vamos a comunicar a las poblaciones de Luya y Lamo para unirnos. Creo que es una causa justa para defender nuestros derechos, como es el conservar la ecología. ¡Gracias!